Música Conmigo esta noche Veniendo a una copa En canto de canciones Dicen cosas que no dirán Conmigo esta noche Y comparatamos juntos Su magia alegre Música Conmigo esta noche A canto de canciones Bajo la luna viena Conmigo esta estrella En canto de canciones En canto de canciones Si quedas de mañana Ven que te voy a incendiar Me saqué tu fe Que viviendo el cielo Es el grimo santo Que el deseo Ayer yo le pedí Que esta noche Que vivías Y conmigo estuvieras Que vivieras Música Al buen No te pide No te pides Mientras tú te pides Te repito Que te quiero Marí la herida Marí la herida Y la herida Que dice Que te repito Después te repito Y la herida Y la herida Y la herida Y la herida Es el que conserra los besos de un deseo, para llorar yo le pedí. Esta noche me diré, si no estuvieras, me diré así. Al buen lugar, pídale, prestecer, y mientras yo te pido de ti no tiene que amor oír de mí. Salud. Que quí se dan a distra, nuestra de la vida, nuestra de la vida, nuestra de la vida. Salud. Salud. Gracias.